6 Usos del Agua Oxigenada Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Número 1. Como desinfiltante. Al igual que la lejía, el agua oxigenada es un desinfiltante muy eficaz, sobre todo en la limpieza de superficies inanimadas. Elimina los microorganismos, como las bacterias, las levaduras, los hongos o las esporas. 1. Por ejemplo, puede desinfiltar los juguetes de los niños. Lo puede hacer pasando un trapo o paño húmedo previamente empapado con agua oxigenada. 2. También puede desinfiltar tu cepillo de dientes. Sumérgelo en una solución de agua oxigenada durante unos minutos y luego aclara con agua fría. Consejo. No utilice el agua oxigenada para desinfiltar pequeñas heridas, ya que no solo eliminará las bacterias que se pueden acumular en la herida, sino que afectará las células de tu piel, algo que perjudica el proceso de sanación. Lo mejor es que limpies la herida con agua y jabón. 2. Tu jardín. Sí, también es muy útil para el cuidado de jardines y vuelto porque ayuda a las raíces de las plantas a absorber los nutrientes. 3. Trata su pobredumbre, además de eliminar y prevenir la aparición de hongos y bacterias. Control de plaga. 4. Pon en un pulverizador o botella una cucharada de agua oxigenada al 3% por cada taza de agua que eche. Puedes rociar esta solución en las plantas del hogar o tu jardín cuando sea necesario. Consejo. Si usas grandes dosis de agua oxigenada o de alta concentración, recuerda también añadir grandes cantidades de agua. 3. En belleza. Quizás el uso más habitual y conocido sea el aclarado del cabello. Sin embargo, también es muy importante para eliminar las manchas de la piel o limpiar y aclarar las axilas. Recuerda, al igual que en las plantas, conviene utilizar la cantidad y concentración adecuada. Un excesivo uso del agua oxigenada para aclarar el cabello puede dañarlo e incluso romperlo. Ten cuidado. 4. En la cocina. También es muy útil en la cocina. A nivel industrial, se utiliza para blanquear queso, pollo, carne, huesos y para elaborar aceites vegetales. Además, puede utilizarlo para desinfectar las frutas y verduras de tu despensa. Para ello, vierte en un bol una cucharadita de agua oxigenada y agua fría. Deja reposar unos 15 o 20 minutos. Listo. 5. En la industria. En la industria, el uso de agua oxigenada es común en el blanqueo de tela, algodón y la pulpa del papel. Número 6. En medicina. Debido a sus propiedades, el peróxido de hidrógeno es muy importante en la elaboración de fármacos. Además, también se utiliza en la limpieza de aparatos bucodentales y óptico, en la limpieza de dentadura, desinfección bucal, el blanqueo dental y en la desinfección del ente de contacto. Debido a sus propiedades, el peróxido de hidrógeno es muy importante en el blanqueo dental y en la desinfección del ente de contacto. Debido a sus propiedades, el peróxido de hidrógeno es muy importante en el blanqueo dental y en la desinfección del ente de contacto.